Esta campaña prácticamente era para desaparecer a la oposición. No hombre, la campaña para nosotros es para que desaparezcan los altos costos de los precios de la canata básica, para que baje el precio de la medicina, para que rindan cuentas todos estos funcionarios de gobierno que el presidente los acusó de ladrones porque les dijo que ustedes han robado. Nuestro propósito no es desaparecer partidos políticos, es que desaparezca el hambre, la miseria, la marginación, que desaparezcan las deudas. Esa es nuestra propuesta, pero imagínate el sueño del presidente del partido Nuevas Ideas es ese. Pues él va a quedar soñando, ahí va a soñar, ahí le vamos a arreglar un par de almohadas de Dubón, ¿cómo se llama? Indufón, haciéndole propaganda a Indufón. Entonces creo que es importante que él sepa dos cosas. ¿Por qué lo hicieron a puertas cerradas en un lugar del Estado, el escuartel El Zapote, abusando de los bienes del Estado? ¿Por qué lo hicieron allí y no en una plaza enorme, en un estadio? Porque la gente les va a gritar, señor Sabi, les va a gritar, devuélvan los robados, les va a gritar, no cumplieron mentirosos. ¿Por qué no se escondieron? Acarrearon gente de varios lugares del país, ni aún así en un lugar chiquito. ¿A dónde está la fuerza de Nuevas Ideas? Ya la gente no les cree, porque solo con acarreados hicieron las inscripciones de sus diputados. Toda la asamblea vaciaron, incluyendo muchos votos que van a hacer para mí, para mis diputados y alcaldes. Creo que es importante poner los pies en la tierra, ya bájense de las alfombras, ya parecen aladinos. Y creo que también ustedes deben de dejar el juego de Alí Babá. Usted parece Alí Babá, porque todo es un sueño que quiere que se cumpla. No se le va a cumplir. Este pueblo está claro de que ustedes van para afuera, señor Sabi Sabla, porque no le cumplieron a la gente. Sus candidatos a diputados son los mismos los que fueron a prometer a los municipios mejoras. Mejor recolección, mejoras de calle, mejoras de camino, mejoras de escuela, construcción de polideportivos. Vayan a dar la cara a la calle, salgan en caravana, vamos a ver cómo los trata el pueblo de aquí en adelante. Su sueño va a ser pesadilla. Esa pesadilla se llama Manuel El Chino Flores y sus candidatos a diputados y a diputadas. Esa pesadilla se llama Manuel El Chino Flores y sus candidatos a alcaldes y alcaldesas. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a enterrar su corrupción. Vamos a enterrar su corrupción. Vamos a enterrarlo porque este pueblo no puede seguir viviendo en estas condiciones. Y se lo digo con toda tranquilidad. Aquí estoy en el territorio. Dando una entrevista bien tranquila, sin seguridad a mí. Y no me diga que por el régimen, desde siempre, desde que era alcalde y diputado, no ando seguridad. ¿Sabe por qué? Porque no le debo a nadie. Porque no le debo a nadie. Esa es la diferencia. El Chino en un evento del CESA, Rubén Zamora, sugerió que renunciaran o que se unieran a Joel Sánchez. Porque cinco candidaturas no son suficientes como para ayudar a él. Él no dijo que nos uniéramos a Joel Sánchez. Yo estuve en ese evento. No lo dijo así. Él dio su opinión. La respeto, pero no. No hay punto. Y se acabó. Sigue entonces en la lista. No, y cuando voy a renunciar yo. Jamás he renunciado. Yo sigo acá. Es más, les dije, si quieren una opción, pues yo tengo las puertas abiertas y vénganse conmigo. ¿Por qué tengo que renunciar yo? Fui el primero en inscribirme para las internas. Fui el primero en inscribirme, creo que fue el 7 de septiembre, a las 10 de la mañana cuando comenzaron las inscripciones en el tribunal. Fueron nuestros diputados los primeros y nuestros alcaldes también. Nuestras diputadas y alcaldesas también. ¿Por qué voy a renunciar? Ando en el territorio, el cariño de la gente se siente. No es lo mismo el metaverso, las redes que el pueblo. Aquí hay dos realidades y esta gente vive en la realidad virtual. Porque cuando salgan a la realidad de verdad, se van a dar cuenta que sudan y cuando sudan se les va a caer el maquillaje. Es que se trae a la segunda vuelta. Mire, cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa, pero el pueblo está en silencio. El pueblo está con una gran reflexión. Pero el pueblo sabe que estos van para afuera. Con eso le digo todo. Pues me imagino que algunos ya se fueron del país porque les advirtieron que iban a ser investigados. Si es que en ese caso no se pide, si investiga y punto. La fiscalía tiene suficientes elementos, dinero, pruebas y todo como para actuar. Pues no es necesidad que se les diga, es un show. Es un show realmente lo que hizo. Para que el presidente está persiguiendo la corrupción. Cuatro años y medio después se dio cuenta que hay corrupto en su gobierno. Y les digo, todos ustedes han robado. Todos ustedes han robado. Así les digo. ¿Tendría que ver eso con la repartida del pueblo? Me imagino. Usted ya sabe todo lo que viene. Cantó, el croc cantó y no cantó las mañanitas. Ni tampoco cantó las seronatas a la virgen. Sino que es un tema delicado para el país realmente. Muy delicado. Porque estamos hablando de un pacto que jugó con la vida del pueblo salvador. Ojalá lo investiguen. Y que investiguen a todos. No importa, de todos los gobiernos. Pero los investiguen a todos. ¿En otros temas también con 67 votos a favor y 11 en contra se dio el permiso de licencia para que el presidente se enfrentara? Y también para que designaran a esta, haga la aclaración designada presidencia. Pues ahí lo que cometeron es otra ilegalidad más. Porque ni siquiera los diputados conocen de leyes. Ellos legislan, reforman y no conocen de que lo que se debe recibir es una terna o más. Eso dice la ley, ¿no? Una o más ternas. ¿Y qué es una terna? Son tres personas. Tres. Y si presentas una, la asamblea escoge a una de esas tres. Si presentas dos o tres ternas, pues escoge a una persona de esas tres. Pero no, solo se presenta un nombre. Y ni fue juramentada. Ilegalidad tras ilegalidad. Violación tras violación de la ley. Pero pues sí. Pero como quieren hacer lo que quieran, pues sencillamente van a dar cuenta de todos estos actos que están cometiendo. ¿Qué le pareció el partido de esta designada? Se dice que es mano derecha. Mano izquierda puede ser también. O el dedo derecho gordo del pie, ¿no? Pero al final nadie lo conoce. Es decir, ahí está poniendo a alguien que no cumple la ley. Realmente. No es ella como persona, sino que sencillamente fue electa ni ha sido juramentada. O sea, todas sus actividades son ilegales porque no ha sido juramentada.